Bueno, yo me encuentro en Hypixel y, eh, bueno, he llegado al nivel 25, así que voy a jugar Ranked Y voy a ver que tal me va Paladin Scout A ver, que tal me va Nivel 27 Nivel 63 Vamos a ver que tal Esta es la primera vez que yo juego Ranked Yo no se como será Pero, bueno, a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver No 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 Ok Y queda una Ok No sé cómo lo estoy haciendo Pero de que lo hago, lo hago Tiene posición de incrementar Daño Ok Ok Ok, que le ha ganado Ojo, le ha ganado Yo no sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Yo no sé Yo no sé Es primera vez Yo no... Yo antes no podía ingresar Y ahora He empezado bien ranked Yo no sé si será bueno Bueno, obviamente será bueno Pero al punto de qué Mata boomerang Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Bueno señores Vamos a ver qué tal nos va Estas son mis primeras partidas De jugando ranked En Star Wars Para que se hagan una idea Ojo De que voy bien Voy bien No sé si No me importa No me importa Vamos a seguir Ok ok Vamos a ver No No Es en serio Do Ya ya ok ok Bien, se ha caído Ok, ok 5 6, 7 Ok Ok Oh my goodness Es más, tengo los suficientes diamantes Como para poder hacerme Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Parece que este lleva ahí Y este lleva acá o no ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos ¿Qué es el 3? Wow No tenía ni idea que tenía cosas tan chetadas ya A ver Ok Ahí está la persona La persona La persona está Oco Ok Ok De que estoy nervioso Estoy nervioso porque al final Esto es lo que El debut De que Si voy a Entrar en racket O no Entonces quiero ver Si Si que al final Es un Es Tengo el pase libre O no O sea Ok 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 Tengo la brota Si tengo la brota Tengo la brota Tengo la brota Bien Bien Se ha caído Bien Bien Se ha caído Se ha caído No No me la creo Que se haya caído No me la creo No me la creo Realmente no me la creo ¿Qué me faltaban? Los pantalones Los pantalones cubren más Ok 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 Tengo 6 Con esos 6 Me baste sobra Bien Ok Ok Que no me caiga Que no me caiga Tendría que ser muy subnormal Como para que me cayera Es más Ahí ya hay otra cosa ¿Es en serio Que esa persona está Oiga Juegue por favor Puede jugar Por favor Por favor Ah mira Tenía No, no En qué lugar Esto es Wow A ver Que yo sepa Era Play Ranker Normal Ah sí Ahí está Entonces Control A Control C A ver Yo no estoy seguro De ser De estos tipos De fácil Que me salen bien Nada La persona se va a tirar Por arriba Van a apilar Esos de ahí Escuché a alguien Que se cayó Se cayó Vamos viendo No, no, no Casi Por poco Por poco Que me demore mucho Que estoy tan nervioso Que Oh No, no Ya 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 A ver No Que he botado Los pantalones Que he botado La Se acerca Se acerca A ver Esa persona Tiene Elementos Ah yo también Tengo Yo también Tengo No Me mató O sea Como que le pude pegar Y otras veces Que no Ya Ya no Ya no Ya no sé Ya podría aceptar Como no Vale Yeah Me puedo aceptar Que yo sepa Por lógica Uno Debe ser Recoger El loop Del centro Después Después No te creo No Tenía todo Soy Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Me estoy dando cuenta Ya ahí me caí por su normal Pero Me estoy dando cuenta De que a pesar de que tengan tanto nivel Y yo recién estoy entrando Así como para poder entrar No No sé Como que me siento Tanto Sentido Porque Al ver tanto nivel Uno Uno piensa Sabe jugar O sea No es que No me refiero a que ellos No sepan jugar Que sean No Pero Es el hecho Que me dan Así Eh No No A lo mismo Que me he tirado A lo Me he tirado Si si Estoy aquí Estoy aquí Bueno Es que no tenía tampoco Mucho No tenía mucho Para poder Irme Pero Bueno Además que también Estuve un poco nervioso Porque al final Ranked Son ranked No son No son otra cosa No Es como Ah Si el juego es una partida De Skyward Da lo mismo Porque al final No te va a aceptar En nada Pero aquí Tú puedes subir Como bajar Y eso me preocupa Bastante en realidad Así que ¿Ven? O sea Yo veo Si yo conozco Barra Hu Porque al final Veo también Vídeos de Ranked Veo videos De Cyclo y Plank De War to Origin Fire Alphi HD Y Obviamente Ellos son de la Master Division Y me gustaría jugar Como ellos Mira me metí Por el lado Que no tenía Que meter What the What the No De Cleo Lul No Oh fuck Oh my goodness Que me dejó A cuánto de vida Y me lo mate Me lo recté Casi me mandó al otro El otro se saldo Se saldo Vamos A mí no me pregunten Cómo Yo no sé Cómo Si yo en Skyward Su estuve Un nuevo O sea Me matan Los que son Más fáciles Me mata Cualquier persona En Skyward De Hypixel Y ahora resulta Que Llego a Ranked Que supuestamente Es más difícil Que todo el resto Y No Me mató Me mató Me mató Me mató Fuck Ay no sé Ay bueno No importa Es que Lo bueno Es que Esto se caldo Ay 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 Ahora En cuanto sentido Es que Estos son De la De la De la De la De la Revisión Más baja Ya Pero Bueno A ver Son de la División Más baja Y obviamente Yo tengo que Juego con los Más bajos O sea Obviamente Por eso Me da Más bien Pero Por otra parte No Me tengo La manzana Ahora Porque Me da las manzanas se hacen bien así que y sobre todo en manchas ya voy por este lado saco las cosas de por aquí aquí están los cofres ahí, no los cofres los están aquí ok por poco vamos si, me la voy a tomar me la voy a tomar me la voy a tomar what? ese gif? ese gif? how? wow ese gif? cómo me lo he dado? Que los acabo volando, señores Desde el momento yo estoy temblando ¡Ay, vení! No me dejan... Ah, verdad ¡Ay, verdad! Ya, a ver... Vamos a echarles unas patas más ¡No tiene, men! Uy Ya, a ver... Vamos a ver... Yo creo que hoy os jugué unas par de partidas más Y de ahí yo creo que grabaría otro video más aparte de este Una continuación como para... Para aprovechar bien esto Voy a ver primero cuanto me queda de almacenamiento Que mi almacenamiento es bastante bajo Que son ciertamente vivas No, no son más de... No, es... Tanta cosa, pero... No... 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 ¡Ay, casi! ¡Ay! No, 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 no Sí, sí. Aparece más 5 de karma. Bueno, lo que pasa es que cuando uno climea es lo que pasa. Aunque yo siento que esa versión está bastante avanzada como para poder jugar en esas partes. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿No te tienes la hacha del scout? ¿Qué? ¿Qué? Este de aquí es bueno. Aparece. Tiene límite de jugar. A ver. Estoy con árboles. Me tiro con árboles, ya ves. Me tiro con árboles. Me tiro con árboles. Me tiro con árboles. Me tiro con árboles. Ok. Uy ¿Pero por qué no le pego? ¡No le pego a la persona! ¡No le pego! Y yo no sé cómo se... ¿Se telechamportó o qué? No sé Esa parte del video la voy a ver bien Nada, voy a escoger scout Soy subnormal, soy subnormal Pero lo que pasa es que... No me conviene, no me conviene ¿Y con cuánto empecé? Más 50 de ratting Ok Aquí, verdad que esto es... Esto es... No, yo no quiero... Lo que había antes que era esto Ya... A ver que no tengo bien armada esta cosa Ahí quedan dos jugadores restantes A ver... A ver... Esto por ley... A ver... A ver... Vamos... Vamos... ¡Oh my goodness! Vamos a jugar creo que la última Para poder finalizar bien este video Vamos... ¡Oh! ¡Casi! 556 de ratting... 556 de ratting... ¿En qué posición estoy? 556 de ratting... ¿Por qué no puedo hablar? Eso me preocupa un poco... No puedo hablar... No puedo hablar... No, esto vale más... A ver... A ver... Vamos viendo... Porque aquí... Me puede dar más... Me puede dar más... Nah... Tengo... 10... diamantes... No, 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 no... ¡What the...! ¡No, no, 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 no! ¡No! Casi Ahí en ese momento me sentí inútil Bien What No, ya no, no, no Tengo Ya A ver, yo pienso que ahora Podría Sé que no debiese haber hecho eso Pero A ver, vamos viendo La persona está mejor equipada que yo Lo más probable es que Él tenga Un chance mayor De poder ganar Así que Yo hago así Tenía una fechera de diamante Yo Ya, en teoría Vamos igual Otra persona va a llegar Me va a matar Para Los La Ahora lo compro aquí A ver, este está en el árbol Este está en el árbol A ver, si consigo los suficientes minerales Me da para hacerme calma Y me rota Ya Ahora si A ver, estamos bien A ver, que yo sepa Rellenar las cosas Bastantes útiles A la hora De jugar A ver Esto lo voto Bolitas de miel Bolitas de miel ¿Qué estoy viendo ahí? Este es el día de 21 ¿Cómo va a tenerlo? No, no, no 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 Cuatro en el peor Esto ha sido Bueno, esto ha sido todo Si es así, por favor Dejenme un like Comentar Comentar Si en el caso de que les gustó Puesto de que esto lo más probable es que la mayoría del tiempo es esto Y Y Bueno Yo me despido Y ojalá que les haya gustado Adiós No 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 No